Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y sé que es difícil, pero no me parece que el mejor es un trío Y que no tiene nada que la gente le tiene Rumbo A veces, no tiene nada que el mejor es un rival A veces, no tiene nada que la gente le puede, no lo sabe Y que no, no tiene nada que la gente le hace Más malas, malas, malas y malas Tenta, cinco, seis y gana Yo he hecho un trío mal, cero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!